Bien, nos encontramos con Jairo Barriola, que gusto poderte saludar. Importante triunfo de visitante, quitándole ese invicto al equipo de comunicaciones. Bienvenido. Importante, creo que los tres puntos eran los que veníamos a buscar y gracias a Dios lo concretamos. Sabemos que comunicaciones en su casa es complicado, pero nosotros supimos manejar el partido y nos vamos felices. ¿Cuál crees por ahí que fue la clave del equipo hoy? Bueno, el manejo de balón cuando lo tuvimos y cuando no lo tuvimos nos defendimos a la perfección. Creo que fuimos contundentes también. Es una importante victoria, pero también ya hay que pensar en el siguiente partido, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos que pensar en el siguiente partido. Creo que tenemos que reivindicarnos del local y esperamos hacerlo. Una tabla apretada ahí, de triple empate en el primer lugar, ahora después de esta jornada. Sí, esto todavía vamos en la primera vuelta. Falta mucho camino por recorrer, pero creo que a cada punto que va uno ganando es importante. Jairo, muchas gracias. Dale, gracias.